... Tenemos operadores ciegos en radio, ¿no? O sea, no ven a toda la derecha en pacto con la policía y en pacto con los sistemas partidarios. Están ciegos, no lo ven. Son ciegos. Su propuesta de izquierda es acosarme a mí, mientras operan todos juntos. Y si no, la suposición sería que toda esta gente es de izquierda, todos los que votaron a Macri. Lo cual, francamente, no resiste el menor análisis.